El Lonely completo de Loma Amarilla Ven, ven, mongol Ven, ven, ven ¿Cómo estás? Creo que había una ping ahí, pues eso se tiró ¡Vamos, comutito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, cagón, bro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vada bien! ¡Ay, ya, hermano! ¡Se lo quedo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Mierda, weón! ¡Vámonos, dale, dale! ¡Vámonos! ¡La mierda ese concha, weón! ¡Ya! ¡Ya, dale! ¡Ahora, seis, agua! ¡Vámonos! ¡Vámonos, adelante! ¡Ahora, siete, fíjルク! ¡En cousas! Sí, espérenta, fíjelo, meto al� ¡En pie! ¡Lucho! ¡Controla, controla, 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 controla! ¡Ah, respira, 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 respira! ¡Claro! ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! Tal, está bien, cal arriba, presidentialów, adelante ¡Mierda, espera! ¡Vámonos! ¡Ahora, selecciona! ¡Una! y después a mandarinas ¡Qué buena! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! ¡Hermano, qué fue, weón! ¡Te ibas a matar, hermano! Only completo. ¡No! 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 ¡Guau! ¡Selviante! ¡No! ¡Aquí estaba con el show! ¡Nos his Gumbel! ¡No! ¡No! ¡Aquí lo hay clas y hay balón! ¡Pero途uelo! ¡Aquí lo hay clas! oh mano que espalda con ese huevon oh mano y el otro es un grandazo y por que te pide que me está la vieja? no es vieja ese huevon ya se le fue la mano moli completo vamos chiles desbloquealo ay ya para la otra para la otra vida dale desbloquea uno ya está ya está ya está ya no dale dale mi más completo dale agárralo no 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 ah ah ahi le meten la de me quedo un porcient jajajajaj esta es ah 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 Gracias.